Está con nosotros Juan Manazón, integra la conducción nacional del PRO. Juan, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claudio Cecilia, buenas tardes. ¡Qué responsabilidad! Ahí estamos. Vamos a explicar de qué se trata, digamos. Es el nombre exactamente del... Es el Consejo Directivo Nacional, que es el órgano máximo de conducción del partido. Tiene 31 miembros. En el mes de abril finalizaban los mandatos de las actuales autoridades. Se convocó a un proceso de elecciones internas y como se pudo consensuar el armado de una lista única, el 3 de febrero, se oficializó como la lista ganadora, que es la que encabeza Patricia Bullrich como presidenta y Eduardo Machiavelli, que es un funcionario, ministro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Rodríguez Larreta, como secretario general. Y bueno, yo estoy ahí acompañando como consejero por el Distrito Provincia de Buenos Aires. Correcto. Ayer hubo una reunión muy importante de dirigentes del PRO. Y bueno, contanos un poquito la mirada, porque si bien ahora ha quedado el PRO, como una oposición en las últimas elecciones, obtuvo una cantidad de votos realmente muy interesante, casi como, digamos, el país dividido, ¿no? Sí. Hay un consenso con las otras fuerzas de Cambiemos, con la Unión Cívica Radical y con la Coalición Cívica, además de otros partidos provinciales que integran también la Alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio en diferentes distritos del país. Un convencimiento de seguir trabajando juntos de cara al futuro próximo de este año 2020 y luego también para el año 21, las elecciones del año 23. El resultado de casi 41%, también muy cercano al 48% que obtuvo el actual Presidente de la Nación, nos dejó una responsabilidad de seguir trabajando juntos para representar a los 10 millones de argentinos que confiaron en nuestra propuesta. Ha sido una elección en la cual Cambiemos ha tenido una gran performance en distritos como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, distritos donde se ganó, el interior de la provincia de Buenos Aires. No alcanzó para ganar la elección y que el Presidente Macri fuera reelecto. Pero bueno, esto es dinámico y hay que continuar escuchando a la gente y trabajando juntos. Vamos a hacer una pausa y dejamos algunas preguntas para el próximo bloque. Por ejemplo, si en este Consejo es un espacio para realizar autocríticas, si hay estrategias en cuanto a cómo se va a trabajar de ahora en más como oposición o como parte de la oposición que es el PRO en el marco de Cambiemos, ¿qué va a pasar dentro? ¿Cuál va a ser el rol dentro de Cambiemos? Sí, y además esto que se está dando en el comienzo del nuevo gobierno, que es deshacer muchas cosas que se habían hecho, tema justicia, sobre todo, tema seguridad. Bueno, todo eso que se fue avanzando se ha tomado como la contra en muchas medidas. Está Juan Manasoni con nosotros, el dirigente del PRO Nacional y con él vamos a tratar de desandar algunas de estas preguntas. Seguimos aquí con Juan Manasoni que integra la conducción nacional del PRO. Bueno, ahora desde el otro lado, digamos como oposición, bueno, cómo están plantados y Patricia Bullrich, digamos que una de las voces más... A ver, ¿cómo decimos? Fuertes, casi la única del PRO. Exactamente, que bueno, ante medidas, sobre todo en lo que respecta con seguridad, que comparte mucho con Bernie, que está en la provincia, pero no así con la Ministra de la Seguridad a nivel nacional, intervenciones en la justicia. ¿Cómo están mirando todos estos temas? Yo creo que en primer lugar hay que guardar un tiempo de prudente responsabilidad ante un gobierno que acaba de asumir. Hoy hace dos meses y medio que está Alberto Fernández y Kicillof en la provincia gobernando. O sea, este gobierno tiene que asentarse y comenzar a llevar adelante las políticas que ha propuesto a la sociedad. Nuestro espacio, al ser un espacio heterogéneo, porque tiene composición política de tres partidos que son diferentes, que tienen tradiciones, políticas e historias diferentes, bueno, nuestro frente, digo, está llamado a consensuar una postura en común respecto de los temas que se van tratando en la agenda pública o que el gobierno va proponiendo semana a semana. El tema de la seguridad, en el caso de Patricia Bullrich, su gestión ha sido reconocida por toda la sociedad argentina, más allá de cuestiones de simpatías o antipatías por perfiles ideológicos, pero las estadísticas de baja del delito, del combate al narcotráfico, han sido muy, muy claros. Sí tenemos el desafío, como frente político, de trabajar de manera conjunta y en el Congreso, con nuestros bloques, en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, plantando una posición que sea firme, aunque sea diferente de la que propone el gobierno. ¿Qué falló en el gobierno de Macri que no pudo ser elegido? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo. ¿Se hace autocrítica hacia adentro? Sí, sí, claro, todos estamos de acuerdo y vamos a coincidir en que la situación económica no mejoró como debía mejorar. Los dos primeros años la cuestión de las cuentas públicas venía acomodándose hasta que en el último, a partir de abril del 2018, la economía comenzó a complicarse y, bueno, claramente esa complicación económica fue la que hizo que unos dos millones de votos se hayan perdido y que es la diferencia que hizo que Macri no pudiese entrar al balotaje. Bien, y en este sentido, más allá de lo que se puede hablar hacia adentro, vos decías que hay que guardar un silencio prudente por un tiempo y es cierto, Macri lo está haciendo y creo que ahora, de alguna manera, se ha blanqueado esa situación. ¿Cuándo se empieza a hablar y con qué argumentos? Yo creo que el primero de marzo, que es el día de inauguración del periodo ordinario de sesiones, tanto en el Congreso Nacional, que se reúnen las dos cámaras en el mismo recinto de la Cámara de Diputados, como también en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador inicia o da por inaugurado el periodo ordinario de sesiones de la legislatura provincial. Son tres meses del comienzo del gobierno, donde ambas reparticiones pueden ya o han podido ya marcar los trazos gruesos del rumbo que quieren imprimirle a sus respectivos gobiernos. Yo creo que a partir de marzo, ya la vida hábil de la política del día a día cada vez más acelerado, se comienza a percibir mucho más. En los meses de verano también la gente está con la cabeza en modo un poco más de descanso. ¿Tu rol ahora va a ser, te quedás allá, vas, venís? ¿Cuál va a ser tu rol en lo personal? Sí, yo estoy acompañando a un consejero de la magistratura que viene de ser el presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Quintana, él ahora es consejero de la magistratura, yo estoy trabajando junto con él en el Consejo de la Ciudad. Yo hace muchos años que estoy viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que vengo prácticamente de modo semanal a Tandil, tengo a mi familia aquí, mis amigos y también milito políticamente en el distrito. Voy a mantener este ritmo de vida y, bueno, partidariamente también visitando los distritos del resto del país, como veníamos haciéndolo en los últimos dos años en el armado de la elección nacional del año 2019 y, bueno, ahora trabajando para el futuro próximo. O sea que seguiré un poco en el mismo camino. Bien. Juan, ¿cuáles son los desafíos ahora del PRO y, como te decía antes de la pausa, también hacia adentro de la coalición? Porque, digamos, no es solamente el PRO y el radicalismo, pero entre el PRO y el radicalismo es donde más chispas se sacan, ¿no? Se lo escucha a Cornejo hoy y dice, y esto forma parte de la coalición todavía. ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? El desafío es uno y es darle mayor grado de institucionalización a la coalición. Los tres partidos tienen sus órganos de conducción, sus mesas de trabajo. Bueno, eso hay que agilizarlo. En los últimos años, siendo gobierno en el orden nacional y también en la provincia de Buenos Aires, el factor de la gobernabilidad obligaba a ponerse de acuerdo de manera mucho más rápida, porque había que resolver los problemas de todos los días, que tenían que ver con la gestión de lo público. Ahora, estando en la oposición, tenemos más tiempo para darle más forma al funcionamiento interno, al diálogo entre los tres partidos. Se cuestionan ahora, está bien, es fácil con el diario del lunes, pero se cuestiona ahora si al interior del partido, que por ahí algunos radicales le podrían haber aportado esa cuestión política que en principio le faltó al PRO para gobernar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Por ahí, muy técnico, algunos estrategas de marketing, pero, digamos, le faltaba esa pata en el terreno, ese barro, con el perdón de la palabra, pero la calle. Las famosas cinturas políticas. Claro, la calle, que por ahí algunos radicales tenían y fueron dejados de lado. Sí, no sé si es la expresión que fueron dejados de lado, la vida de los cuatro años de gobierno, bueno, han sido como muy vertiginosas, pero también muchos dirigentes radicales han contribuido mucho al sostenimiento, al fortalecimiento, a la creación de Cambiemos, no nos olvidemos de Ernesto Sanz. Y también el mismo Cornejo, que tiene una actitud quizá visiblemente un tanto más crítica, pero también es una de las personas que la semana pasada en Mar del Plata estuvo y hizo un llamado al fortalecimiento y a la consolidación de este espacio único. Ayer en este encuentro faltó Marcos Peña. Va a salirse de lo que es el PRO como una de las patas de apoyo del propio presidente Macri. Ayer no estaba como una forma de, nada, unir un poco, porque no había buena relación con Vidal, digamos, con la misma patria. Y muchos de adentro lo cuestionaron a Peña. Ayer no estaba, fue como para... Sí, en estos días tengo entendido que no está en el país Marcos Peña, pero... O sea, va a ser una maestría que creo que bastante tiempo le iba a llevar. No sé si ya habrá comenzado con eso. Igualmente los roces que puedan existir durante el periodo de gobierno son cuestiones que ocurren en todas las coaliciones políticas. También ocurren en el frente de todos hoy y eso no es motivo como para generar rupturas. Lo de Peña era dentro del PRO, ni siquiera dentro de la coalición, sino dentro del PRO que tenía cierta resistencia. Cortito, porque estamos terminando. ¿Seguís trabajando en el espacio de Marcos Nicolini acá en Tandil? Sí. Ayer estuvimos reunidos planificando este año 2020, también cuestiones del año 2021. Muy entusiasmado. ¿Es el próximo Intendente Nicolini? Yo creo que sí. Ya, cerramos la nota. Cerramos la nota. Te agradecemos mucho esta visita y bueno, te estaremos molestando nuevamente cuando tengas un ratito para venir a contarnos. Bueno, tenemos un Tandilense metido ahí en el corazón del PRO y bueno, queremos que nos cuentes más novedades. Por favor, muchas gracias. Gracias. Juan Manasoni, un saludo grande para tu familia. Integra la conducción nacional del PRO.